Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Aquí hablamos español de una manera no muy rápida, clara y cuando menciono una palabra difícil la intento explicar. El episodio de hoy es sobre dientes. Los dientes. Estas perlas que tenemos en la boca para masticar, hacer romper la comida en la boca. ¿Por qué? Porque ayer fui al dentista y salí con un diente menos. Tragic. No os voy a contar mis problemas, pero el dentista dijo, este diente va afuera. Outside. Raus. Hizo fuera. Fue una experiencia interesante. Nunca me habían sacado un diente. Me sentí especial. Me dijo, uh, normalmente este diente... Ok, contexto. Me sacaron una muela del juicio. Muela del juicio. Estos dientes que tenemos atrás, que no nos acordamos de ellos, pero que cuando nos salen, duelen muchísimo. Esos son dientes del juicio. Perdón, muelas del juicio. Wisdom teeth. Y el dentista me dijo, es una operación muy rápida, tranquila, porque estos dientes tienen una raíz. Una raíz. No me calmó eso. No entiendo de raíces, de dientes. Pero dije, ok, Manolo, vamos, saca ese diente. Surprise, surprise. Cuando estaba el dentista sacándome el diente, vio que yo tenía tres raíces. ¿Para qué tener una? Pudiendo tener tres. Me sacó las tres raíces. Al terminar todo, observé lo que había sacado. Los dientes, sus raíces, sangre, obviamente. Y dije, ya me has dado un chute al ego. Ego boost. Boom. Ahora sí que me creo superior al resto de los humanos, porque mis muelas tienen tres raíces. No una. Muy useful, ¿eh? No, me podía haber tocado, no sé, algún talento, algo más interesante, algo que pueda explotar económicamente, pero no. Mi rareza, mi don, es tener tres raíces en las muelas del juicio. Bueno, me puso mis algodones, la bola de algodón en la boca. Algodón es este material del que están hechas las camisas, como esta. Cotton. Me puso las bolas de algodón. Me puso las bolas de algodón en la boca. Yo ya parecía un hámster con sus nueces en la boca. No sé si las ardillas comen nueces. Lo que coman. Parecía una ardilla. Y yo salí a la calle a las ocho y dije, voy a darme un paseo. Go for a walk. Voy a darme un paseo hasta casa. Con la anestesia, mis algodones, iba por la calle como un hámster. Y en el camino pensé, ok, vamos a explotar esta situación y el podcast de mañana sobre esto. Yo llegué a casa, estaba tumbadita y pensé, ¿por qué las muelas del juicio se llaman así? ¿Y por qué tenemos muelas del juicio? ¿Por qué nos salen dientes nuevos cuando ya tenemos veintipico años? Fui a una fuente muy respetada, muy académica del internet, called ChatGPT, y nos dice que las muelas del juicio se llaman así porque nos salen cuando tenemos una edad más avanzada, cuando tenemos más sabiduría en teoría. Y dije, ok, ¿tiene sentido que en inglés se llamen wisdom teeth? Pero muela del juicio, we make it more dramatic in Spanish, if you know what I mean. Sounds more dramatic, more serious. Pero bueno, no pasa nada. Tengo aquí un texto que me respondió ChatGPT de por qué tenemos estos dientes. Dice así, las muelas del juicio son un vestigio evolutivo de nuestros antepasados humanos que tenían mandíbulas más grandes y necesitaban muelas adicionales para masticar alimentos duros y fibrosos como raíces, nueces y carnes sin procesar. Déjame respirar porque aquí no hay ni un punto. Madre de mi alma. Ok, un vestigio evolutivo como restos de la evolución de nuestros antepasados, los abuelos de nuestros abuelos de nuestros abuelos que tenían mandíbulas más grandes. La mandíbula es esto. Yo. Estos dientes extras eran útiles para moler y triturar alimentos difíciles de digerir. Con el tiempo, debido a cambios en la dieta y en la morfología facial de los humanos, las muelas del juicio ya no son necesarias para la mayoría de las personas. Nuestras dietas consisten en alimentos más blandos y procesados, lo que ha reducido la necesidad de muelas adicionales. Claro, supongo que antes no, los humanos estaban ahí corriendo, matando mamuts, masticando, pegando mordiscos a los animales así vivos, arrancando esa carne, venga hueso pa' aquí, hueso pa' allá. Supongo que era más esfuerzo para esos dientes. Hoy en día, el máximo esfuerzo que hacen nuestros dientes, ¿cuál es? El de morderte las uñas. Todo lo demás o morder el plástico para abrir un paquete de patatas fritas. Make sense. Son los restos de nuestros antepasados. Completamente inútil. Vamos, hemos heredado algo completamente inútil, algo que nos hace sufrir y padecer. Tal vez nos lo merecemos. Tal vez esto sea el karma por haber matado a aquellos mamuts. Lo bueno de todo esto es que ahora tengo la excusa de comer mucho helado. Puedo ponerme ciega a helado con la excusa de ¡Ay, es para mis dientes! Es que el frío del helado me ayuda a sanar. Y, ¿sabes qué? Yo sé que en los Estados Unidos tenéis Tooth Fairy. Un hada. El hada fairy. Entonces, supongo que viene el hada a las casas estadounidenses. Cogen el diente del niño y tocutú. Dejan un billete de dinero. Perfecto. Pero en España no creemos en las hadas. No. Creemos en los ratones. Rats. No. Like mouse, little mouse. Cute little mouse. Tenemos el ratón Pérez. El ratoncito Pérez. No cualquier ratón. No vamos a una estación de tren, cogemos el primer ratón sucio que encontramos y decimos Ale, tú eres el elegido. Tú vas a bendecir los dientes de leche de todos los niños de este país. No. Es un ratón único, especial, que no encuentras en ninguna estación de tren, en ninguna esquina sucia del parque. Es el ratoncito Pérez. Cuidado. Entonces, el ratoncito Pérez viene por las noches, se mete debajo de la almohada del niño, coge el diente, porque claro, el ratoncito Pérez necesita dientes. ¿Para qué? No lo sé. I will ask Chajipiti later. Y deja un regalito, o en mi época, un regalito o una moneda de un euro. Aunque claro, supongo que hoy en día el ratoncito Pérez tiene que dejar más dinero, porque con la situación económica actual, un euro no te da para nada. Mi pregunta para ti es, ¿qué tenéis en vuestro país? ¿Tenéis Tooth Fairy? ¿Tenéis ratoncito Pérez? ¿O ratoncito Smith? ¿O ratoncito Luigi? ¿Qué tenéis? ¿Me interesa? ¿Puedes dejarlo en los comentarios? Si hoy estoy un poco tonta, es por la anestesia. No me culpes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. I don't even know how to blink o wink. Una, dos y tres.